¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos ¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Se está yendo este pendejo Este día te tengo noticias muy interesantes como ¿Cuál fue el juego más mencionado en Twitter del 2019? Neta te vas a impactar El carro que sacó a la luz Sony Y ¿Por qué China arruina todo? Así que nada, a darle con el video La primera noticia, como te lo dije, tiene que ver con el juego más mencionado en Twitter Twitter, ya lo conocemos todos, no te voy a explicar qué es Y si no sabes qué es, pues googlealo Pero el juego más mencionado aquí no es el que tú crees O sea, yo creería en primera instancia que es o Fortnite o Call of Duty O juegos como que juegan todos, ¿sabes? O sea, juegos muy, muy, muy populares Pero el juego más retuiteado, mencionado Y cualquier cosa que estuve en Twitter en 2019 fue Fate Grand Order Si tú no sabes qué es Fate Grand Order No te voy a decir que eres tonto Porque la verdad sí es un juego que no está tan fácil de conocer Esta en realidad es una serie de anime Que se llama Fate Este, tiene como varias versiones y varios mundos paralelos Y muchas cosas muy padres Porque muchas cosas muy interesantes Que la verdad te la recomiendo muchísimo Pero este es un juego de celular de ese, de ese anime Fate Grand Order es como un RPG Este, por el que tiras por personajes Y prácticamente es pay to win Como casi todos los juegos del celular Pero si le echas ganas Le echas muchas, muchas ganas Y dedicación Puedes tener un buen equipo Entonces, ¿por qué fue el más retuiteado? Nadie lo sabe O sea, yo creo que ni siquiera los mismos de Fate lo saben Se cree que es por la base de jugadores Que casi toda es asiática Y de hecho ellos son Como de las personas que más usan esta aplicación O sea, Twitter Y aparte que juegan Entonces, y como juegan este juego en su celular Seguramente piden como, no sé, recomendaciones O dicen lo que les pasó O cosas así Entonces, por eso fueron los más retuiteados Y mencionados durante el 2019 Algo chistoso es que este juego salió en 2015 O sea, neta Está muy extraño El número 2 Obviamente fue Fortnite De ahí fue Final Fantasy De ahí otros juegos que la neta No conozco ninguno Luego PUBG, Minecraft y Super Smash O sea, neta Los otros juegos están bastante coherentes A excepción de los que no conozco Porque seguro los juegan muchos los chinos también Pero Fate Grand Order estuvo cagado Que ganar el primer lugar Este juego que te comenté Viene de un anime Y de hecho La siguiente enchufe de robada Es una cosplayer Y nos dicen lo siguiente Hola enchufes Vengo a pedirles que vayan en incógnito A seguir a mi amiga Chiqui Fan En Insta y en Face Es cosplayer Y muy buena onda Confío en ustedes Por favor vayan a seguir a Chiqui Fan Pero háganlo de incógnito Comentenle cuernitos en las fotos Y denle like a sus fotos en Insta y en Face Y por favor denle apoyo Sea of Tips Está convirtiéndose en un éxito total Para Rare Al principio no se veía Que iba a tener tanto éxito Se veía como que iba a estar ahí Chafeando un poco Que no les iba a gustar a todos De hecho Yo al principio lo quería jugar mucho A mi me llamaba mucho la atención el juego Pero después como que me empezó a dar hueva Nada más ver los trailers y así Porque se tardaron un rato Y ya que salió Fue como Ah huevo ya salió este juego Chingón Y seguí jugando otras cosas Pero la verdad le está yendo muy bien últimamente Ahorita alcanzaron 10 millones de usuarios activos Dentro del juego Y es un gran logro La verdad son muchísimas personas Las que juegan esto Y las juegan un poco Por todo lo que puedes hacer Porque tú forjas como tu propia historia Porque compartes tus historias con los demás No sé Es una gran comunidad Se ve que está bastante padre Es muy bonita Todos se apoyan entre todos No como en el pinche LOL O cosas así Que nada más no salimos adelante mano El nuevo control de Razer Híbrida y con ella Y con ella pues los Joy-Cons Que ya todos conocemos Espero que estos controles No se jodan Espero que no se mueran tan rápido Como los del Switch Porque la neta Los del Switch Si son caca O sea A mi me gusta mucho jugar con ellos Son muy bonitos Están cómodos y todo Pero la verdad Se joden rapidísimo Espero que estos si tengan Un poco de más resistencia ¿Y por qué te digo que es perfecto Para Project xCloud? Es porque estos son diseñados Para móviles Son para que lo copias a tu móvil Y puedas jugar juegos Mucho mejor Para que ya no juegues Fortnite Ahí con el panel táctil horrible No sé cómo hacen eso O sea neta Si eres pro player de Fortnite Pero en el celular Estás enfermo Juega en la compu Y seguro vas a ser punche ninja Pero Estos controles la verdad Se ven bastante bonitos Obviamente van a estar Un poco cariñosos Pero los vas a poder usar En iOS y en Android Y dicen que se juegan perfecto Esto lo confirmaron en la CES Que es esta convención Que se está llevando a cabo En estos momentos Y dijeron que se juega perfecto Que está muy padre Y todo Entonces la verdad Si te los quieres comprar Pues hasta ahora Parece que te los podremos Recomendar desde aquí Así que si los quieres Cómpratelos Y sé el mejor jugador De Fortnite De celular de la vida ¿Por qué China Arruina todo? O más bien ¿Por qué Tencent Arruina todo? Algo Y una de las funciones Más bonitas Del Nintendo Switch Fue que por fin Nintendo entendió Que no tenía que poner Region Lock A las cosas Que esto era una práctica Como de los años De las cavernas Y que no era necesario De hacer Pero 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 Nuestra bonita Amiga China Como siempre O en específico Tencent Que es la empresa Que distribuye Casi todos los juegos Chinos Lo arruinó Porque le puso Region Lock A sus cartuchos Entonces si algún día Vas a China Y te compras un juego De Nintendo Switch No esperes Que funcione En tu consola Porque va a estar Loqueada A la región De China Y a la Switch China De hecho Hasta en el cartucho Dice O sea En la parte de arriba Dice Como este juego Solo va a funcionar Con la Tencent Nintendo Switch Porque así le pusieron O sea Ni siquiera se pudo llamar Nada más la Nintendo Switch No Se llama la Tencent Nintendo Switch Y de hecho Si tú juegas Juegos de versiones Globales Para el Switch De China Si va a funcionar Pero no vas a tener Ninguna función online Porque no están Aprobadas por el gobierno chino Entonces Moraleja de esto Si eres chino Probablemente vas a tener Una Switch Limitada A las capacidades De muchas maneras Pero al menos Ya tienes una Switch Ya es una ventaja Muy grande Low Roar Es una banda Que a mi me gusta mucho Y me gustaba mucho Desde antes O sea Tampoco es como que fuera El mayor fan de la historia Pero si los conocía Ellos Dijeron que estaban En un momento Ultra Ultra negro O sea Que estaban así Súper apretados de dinero Grababan en la cocina Del vocalista Cuando les habló Hideo Kojima Para hacer el proyecto También dijeron Que al principio No sabían ni siquiera Donde iban a hacer Sus canciones Solo les habló Sony Les dijo Oigan Tenemos un proyecto secreto En el que queremos Sus canciones Queremos que hagan una canción Más o menos así De este estilo Y estas cosas Entonces háganla Les pagamos chido Y todos felices Ellos lo hicieron Les pagaron chido Y después les revelaron Que era para Death Stranding Ya mucho más adelante Cuando conocieron a Hideo Kojima Dijeron que es una persona Súper chida Que está Súper cagado Y todo eso Y que les cae muy bien Y que muchas gracias Por haberlos escogido Y él les contó Que los escogió Porque una vez Entró a una tienda De música Y estaba sonando Una canción de Low Roar Y le gustó mucho Entonces fue al Fue al mostrador Y les pidió Un vinil De esa banda Y los escuchó Por completo Y ahí fue donde decidió Que quería que su música Estuviera en Death Stranding Pero imagínate Si hubiera entrado Tres minutos después Cuando ya se hubiera acabado La canción Hideo Kojima Jamás se hubiera enterado De esta banda Y jamás Los hubiera sacado De este aprieto E incluso Igual ya hubieran tronado O hubieran estado En una situación Mucho más difícil Que la de ahorita Que están bastante bien Y que un chingo De personas Los están conociendo Ellos dijeron Que no se consideran gamers Ninguno de los integrantes Pero que le dan Muchísimas gracias A Hideo Kojima Por todo esto Arcade One Up Va a sacar Una nueva máquina Para ti Y para todos Se trata nada más Y nada menos Que de NBA Jam Este es un juego Viejito Por así decirlo Un juego de antaño Que muchas personas Quieren y lo aman Con todo su corazón Neta Lo adoran O sea No tienes idea De cuánto Quieren a este A este juego Pero a mi no me gusta O sea No me gusta tanto Pero no porque No porque me cague O algo así Sino porque nunca lo jugué O sea Es tan viejo Que nunca lo jugué Y pues quizás A todas las personas Que yo conocía Que tenían videojuegos Viejos Por así decirlo Cuando yo era pequeño No les importó tampoco Y pues tampoco lo tenían Entonces yo no sé Yo no sé si es muy divertido Que según yo sí Porque neta La gente lo adora Y para que Arcade One Up Saque la máquina Es que sí está muy bueno Si tú no conoces Esta marca Son Es una marca Que hace gabinetes Este un poco más pequeño Este es uno completo Pero hace gabinetes Como de este tamaño Este incluso te venden Una base Para que lo pongas Y ya sea como Tamaño grande Y lo van a sacar De NBA Jam O sea Los juegos que tienen ahorita Son Pac-Man Mortal Kombat Este Rampage O sea Cosas que son neta Así conocidas mundialmente Entonces para que hayan Escogido NBA Jam Es porque neta Está muy chingón Sony reveló De la nada Así de la nada O sea Primero revelaron su logo Ese que es Playstation 5 Con el número cambiado Y ahorita de la nada Revelaron un carro Güey O sea El carro se llama Vision S O al menos Es el concepto Que tienen del carro La verdad está Bastante 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 bonito Y su eslogan Es que no lo esperes Verlo pronto En tu tienda de electrónicos Más cercana Está de huevos O sea Es un carro muy bonito A la vista Es un sedán Un sedán Este Bastante De hecho Es como común O sea Es que está chistoso Porque es como una vista Entre algo común Y algo que sí Destaca El color está increíble Los rines Me gustaron muchísimo Me gustan mucho Como se ven Y por dentro pues Realmente no es como Un carro extraordinario Tiene dos pantallas Bastante padres Led atrás Que se parecen Las de un Honda Que ya existe Y en la parte frontal Tiene una pantalla Completa Que de este lado Tiene una pantalla Para que puedas Ir viendo lo que tú quieras Aquí tiene como un menú Para ir seleccionando Y aquí tiene pues Ya sabes Este el velocímetro Y todo esto El tacómetro Todo Los asientos Se ven muy cómodos De hecho todo el carro Se ve chingón Se ve bastante Bastante padre Se ve del futuro Pero de un futuro próximo No como el Tesla Truck Que se ve del futuro O de muy Muy del pasado O del futuro Como lo imaginaban Los del pasado Pero la verdad Está bonito Y pues que chingón Y que chistoso Que Sony se aventó A sacar un carro Así de la nada Esperemos que esté chingón Y pues No creo comprármelo yo Ni creo que se lo compre Santi Porque tampoco somos millonarios Acabo de decir Que no me voy a comprar Este carro Y no lo voy a hacer Pero ojalá alguien Me lo regale Como el siguiente enchufe dorado Que me dice Felicidades por mi cumpleaños Que ya pasó hace mucho Pero 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 Muchas gracias O sea Si está saliendo tarde Tu mensaje es mi culpa No tuya Y me dice lo siguiente Hola Durán Te quería dejar feliz cumpleaños Y quisiera que pasaran Por mi página de Facebook Y mi canal de YouTube Se llama Shilko Play Así que por favor Vayan a seguirlo Y denle mucho amor Porque me decido feliz cumpleaños Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Nicora Mi Resga Y nada más me ha dicho hola Pero me ha dicho hola Desde Noviembre 25 Y solamente dice Hola y 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 hola Entonces pues Hola 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 La siguiente es de Neftal Castani Me dice Hola rey enchufe Hola como estas ¿Te gustan los mapaches? Pues Si O sea me gustan como me podrían gustar los mapaches No es así como que digas O sea son mi fascinación Y es mi animal preferido en la historia Pero si si me gustan los mapaches La siguiente es de Ivansdikloserna Y me dice Hola que tal bro Mi pregunta para ti es ¿Desde que generación de poke empezaste? ¿Y cual te gustó más? Empecé desde la de La primerísima generación O sea obviamente no a la par Porque el año que salió Yo nací Pero Empecé desde esa Desde pokemon yellow Fue mi primer juego Y este La que más me ha gustado es Soul server Y heart gold Y también x Este Y te dejo más recuerdos Porfas Si me puedes mandar saludos Por mi cumple el 21 de enero Gracias Y que siga la vida gamer Saludos para toda la banda Pues saludos para ti Lo dijiste justo a tiempo Este Todavía no es tu cumpleaños Así que felicidades Espero que te la pases muy bien Y gracias por ver el canal Muchas gracias Te quiero Y pues gracias a todos ustedes Espero que les haya gustado el video Esas fueron las preguntas Esas fueron las noticias Espero que se hayan informado Y entretenido Los quiero Nos vemos en el siguiente video Bye Subtitulado por Jnkoil